era para ver si todavía va a chivo vaya entonces ahora sí vamos ya con todo ya va a traer las colas mexicanas y todo no se preocupe hasta la máquina de respiración van a traer vaya ahora sí no aguanta ya ni que es que fuiste a agarrar más alto ya tener que agarrar un enano como armando yo sé pero yo les dije aquí específicamente les dije yo no andan buscando su macho solo porque no está chuga que a la vista pero porque ella tenía la bicha para allá vaya entonces ya ya retiraste jenny ya y voy a pasamos me borré vos así 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 el baile así como la vez y mira así así tienen que ir nadie porque la prueba de sonido a corran agarre su macho agarre pobrecitos henry camarada para el apoyo para los pobrecitos henry qué bien quedé aquí qué bien me siento hasta que los mordicadores no vaya ahí vieja de aire con vos no caes ya lo aguanta entonces tenemos la primera fusilada no 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 ahorita todavía el pollo no sabe si tierra roba vaya necesitamos 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 que se muera que se muera vaya joana 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 acción hija acción acción no la podemos subir a la jenny ahorita la jenny y bueno y el pollo también pollo porque él no aguantó y cayó no 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 porque el hombre que cayó tiene que salir vaya entonces el hombre que salga la mujer sale el hombre también no no especificamos eso va pero pero si no sacamos apoyo tenemos que hacer a una rifa para bien entonces mejor de una vez donde salga la mujer porque no se puso agarrar o el hombre se cae automáticamente sale ajá ajá o sea que ahí la jenny te la hizo va chivo va entonces vamos a tener la primera fusilada de la noche un globito pues personas nada más uno el que agarre dos el que agarra dos haga trampa de alguna manera le damos una fusilada no no que a la que una fusilada hay falta apoyo llena en otra por fue que falta apoyo primero a la jenny por perdedora una primera primera jenny una por uno uno por uno si una fila en la piedra así si necesitamos a alguien que no lo vengas a servir como poste venga venga así nomás usted va a estar aquí mire lulo ahorita que aquí mire aquí venga 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 va aquí aquí en esta venga venga vaya el que pase adelante del hulo el que pase adelante del hulo el que pase de la línea delante del hulo ahí le cae automáticamente un gran parrandón atrás de donde está lulo si ahí ya gran parrandón le cayó para la fila india ahora para 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 la fusilada vaya puede ser vaya a nuestra jocelyn vaya vamos a hacer así mire va a ser escuchen pues escucha ya para atrás para atrás fila india va a ser la primera que va a tirar va entonces le tiran antes del hulo y pasas para allá luego ya se acerca un paso le tira y pasa para aquel lado ya que se vea como un gusanito vaya démosle a esa pregunta se lo ha hecho no 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 de espalda no vale de frente como vos quieras si quieres protegerte la de chuga proteger vaya a la cuenta de tres comienza en la ruleta 1 2 3 adiós hola mayelia ya dije que iba a pasar ante el hulo adelante el hulo adelante el hulo adelante el hulo pasen ah 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 tuya diablo tuya diablo ah se pasó ah 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 ahora sí puede agarrar jenny para apoyo para apoyo para apoyo para apoyo con el pollo de quitarte la hija con el pollo de quitarte sí claro claro que sí si vos tenías derecho a tirar ayer a dar porque la cuñada y quién más pero apenas y nada va el primero y a la mayor y no decir nada ayer te pegó en la mera lana y el a la ruleta miren ya saben ya te frego ya escuchen bien donde está a la vez y prácticamente va a ser el tiro luego pasa y corre adelante del culo y ahí va a ir pasando para que se vea la ruleta baja acabal cabal vaya comenzamos a la una a los dos y a las tres levante la cabecita apoyo levanta la cabecita apoyo jajaja me voy a pegar ay 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 dios adelante lulo adelante lulo no se mueva hola si se mueve otra ronda no te muevas jajaja no te muevas no te muevas pollo o serán los ojos a los ojos seguimos en una ronda fallamos camaradas fallamos segunda ronda y hasta la otra ronda ya hasta la otra ronda cabal lo quebramos a por momentos vaya entonces salió apoyo y salió la yen y vamos con la otra ronda ya no solo hay una que mi amor que te mandamos de convicación acá está acá está acá está acá punta 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 corre chicle ahora acá está acá acá está acá i dicen y y y sólo aparezca así que regresamos en el siguiente vídeo para que se escuchara porque no iban a escuchar